Esto vamos a ver hoy. El pedir. Es algo que no vamos a dar cuenta hoy, que en todo proceso de negociación, el pedir es un elemento clave. ¿Dónde está? Si ustedes ven, yo siempre tengo que comprender primero. Tengo que comprender a la contraparte. Busco eso. Después voy a tratar de planear, voy a planear con la contraparte qué es lo que queremos. Y acá es donde entra el tema de pedir. ¿Por qué es acá? ¿Cuál es uno de los peores errores que cometemos? El peor error es que empezamos pidiendo. Che, vos sabés que me quería reunir con vos porque quería pedirte tal cosa. Sin escucharlo al otro. El otro se ofende, el otro tiene ego. Hay un montón de cosas. O pido algo, pido información que no es la necesaria. Pido algo que es erróneo con la necesidad y con el problema. De la contraparte. Entonces nos damos cuenta que al comprender el plan de cerrar, la clave está en que nosotros sepamos esperar el pedir. Estratégicamente vamos a charlar hoy. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ese momento? En ese momento en que yo voy a pedir. No voy a abrir la boca por cualquier cosa. Voy a pedir, voy a ver cuál es la mejor respuesta para ese problema. Estoy buscando, quiero estudiar eso. Quiero recibir algo de la persona. Entonces voy a buscar eso. Y también vamos a desmistificar los no. ¿Cuántas veces nos da miedo pedir porque tenemos miedo al no? Muchas veces tenemos miedo de pedir porque tenemos miedo al no. Vamos a ver cómo ese no muchas veces nos sirve mucho más que cualquier otro sí. Necesitamos construir esos no. Necesitamos trabajar con la contraparte en esos dos, en esos no. En el capítulo 8 del libro, Nunca temas negociados. Van a ver, en el capítulo 8, van a ver el pedir. Y el pedir lo hemos puesto como un principio. Lo trabajo muchísimo porque la gente no se prepara. No nos preparamos y confundimos muchas veces el pedir con el preguntar. Lo confundimos. No nos damos cuenta de que pedir llama a la acción. El preguntar es, a ver, ¿qué más información tenés sobre esto? Tengo que identificar, yo tengo que ver. Y uno se pregunta, ¿no? Este profesor del MIT, profesorazo del MIT, profesorazo en la parte de liderazgo del MIT, dice, ¿qué pasaría si pudieses obtener una mejor respuesta a tus problemas? Cambiando la pregunta. ¿Quién es de acá? ¿Quién es de acá está de acuerdo con que muchas veces hemos preguntado erróneamente que nos lleva a confusión? Y esa confusión nos lleva a recelos, nos lleva a problemas, y después nos damos cuenta de que estamos metidos en un problema mayor. Porque no supimos estudiar, no supimos trabajar de forma tal de hacer la pregunta correcta. De hacer la pregunta que ayude a ambas partes a trabajar, a definir el problema. Muchas veces la pregunta nuestra es únicamente lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos, sin darnos cuenta, hemos dado esa pregunta? Hemos pedido algo que lo único que nos concerna a nosotros. Por eso es que Harvard trae a la luz la necesidad de dar opciones, de hablar en algo que sea de mutuo beneficio. ¿Por qué de mutuo beneficio? Y porque cuando uno habla de mutuo beneficio, es cuando despierta al otro la necesidad de decir, ah, miren qué bien, ellos sí están con nosotros, ellos sí quieren trabajar, ellos sí nos quieren ayudar, quiero conseguir eso, quiero tratar de que ellos se den cuenta de que estamos buscando eso. Muchas veces creemos que no es importante, creemos que se va a dar por entendido. ¿Y sabe lo peor que he escuchado? ¿Vieron esa gente que dice, ese no es mi problema, es el problema de ellos? Y el problema de ellos pasa a ser tu problema. ¿Por qué? Por tu arrogancia de norte cuenta que el problema de ellos pasa a ser el problema de ellos. Entonces, veamos este tema en inglés y las palabras ask. Es ask. Pero en castellano es pedir y preguntar. Son como las mismas palabras, pero son distintas. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy pidiendo algo, al pedir, yo solicito a una persona que realice una acción, ahí estoy pidiendo, te estoy pidiendo, dame el cheque. ¿No? Una pregunta sería, ¿de cuánto sería el cheque? Esa información, no te estoy diciendo, dame el cheque, entregame el cheque. Firmar el contrato sería una llamada a acción. Y la otra pregunta sería, ¿acá está el contrato para que ustedes lo analicen? ¿Cuándo lo podrían firmar? Yo estoy pidiendo información. Estoy pidiendo información. ¿Cuándo ustedes lo podrían firmar? Pero si no, firmalo ahora. Ahí es tomar acción ya. Entonces, tenemos que ver eso, porque muchas veces, yo quiero que ustedes vean esa sutileza, para que ustedes se empiecen a dar cuenta cuando ustedes piden o preguntan. Por lo general, ¿qué nos pasa? Por lo general, decimos, sí, voy, hablo, le voy a decir, le voy a decir. Y cuando llego, con perdón de la palabra, me achico todo. Y en vez de ir a pedir, voy a preguntar. Y en mi tono de voz se escucha ese miedo. Se huele que no estoy seguro. Se ve como que no estoy en acuerdo. Como que todavía necesito convencerme a mí mismo. ¿Y qué es lo que pasa con la contraparte cuando ni siquiera yo estoy convencido? ¿Ustedes lo han pensado? Si ni siquiera yo estoy convencido, ¿por qué la contraparte va a estar más convencida que yo que estoy pidiendo eso? Entonces, tenemos que pensar ahí. Tenemos que pensar en cómo trabajar. En toda negociación es clave que nosotros, desde el principio al final, demos confianza. Tenemos que estar confident. Tenemos que estar cómodos de que las cosas van a ser así. En cuanto nosotros empezamos a dudar, todos dudan. Y eso es malo para cada uno de nosotros. En cuanto nosotros hacemos que todos duden, nosotros perdemos. No hagamos perder eso. No hagamos perder ese control, esa sabiduría de que las cosas tienen que seguir avanzando. Tenemos que trabajar ahí. Y eso nos pasa. Por eso les quiero mostrar la gran diferencia que tiene el pedir con el preguntar. Y cómo tenemos que empezar a trabajar para que no digamos, no, 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 yo voy, le pido, yo voy, le pido. Y cuando llego, pregunto. ¿Y van a firmar el contrato? ¿Van a hacer esto? ¿Y te parece que a tu jefe le gustaría? En vez de decir, che, me dijiste que tu jefe lo va a firmar, lo tenés firmado. O sea, hay formas y formas, tenemos que estudiar eso. Van a ver la gran ventaja que ustedes van a obtener en practicar, en analizar. Van a anotar las cosas en un papel antes. Van a escribir y van a decir, a ver, déjame pensar, déjame ver acá. Acá tengo varias preguntas que te quería hacer y las leen. Eso tiene muchísima fuerza, las leen. Déjame que te lea estas preguntas, porque leerla es como que el culpable es el papel, ¿o no? Pruébenlo, pruébenlo eso. Pruébenlo cuando, cuando estén en una negociación. Vean, cuando ustedes están diciendo, mira, a ver, déjame ver, déjamelo ver este tema. Acá tengo, en este, acá, quería preguntarte, este, ¿me vas el cheque ahora? Ah, bueno, ¿ustedes están de acuerdo con que firmemos hoy? Este, sí. Entonces, me van a entregar esto, me van a hacer esto. Se pidan, llamen a la acción y la mejor forma es justamente trabajando en eso. Siempre trabajemos de que muchas veces vamos parcialmente, vamos parcialmente dando y enseñándole a la contraparte. ¿Para qué? Para ir de golpe y atacar y decir, che, mira, necesito tal cosa y pido. Y puedo ir, puedo pedir, puedo preguntar algunas cosas, puedo, puedo trabajar en la persona, porque no quiero ser muy abrupto, parcialmente, día a poco, pero tengo que avanzar y tengo que no tener miedo al no. Hay veces que pedimos claramente, anoten esto, pedí claramente para obtener un no. Cuando obtenés ese no, cuando lográs ese no, ahí es donde agarrás y decís, y empezás a preguntar. Preguntar, pedís, obtenés el no, y con ese no ya tenés información para decirle, mira, me dijiste que no esto, ¿será por tal cosa? ¿Será por tal otra? Si nosotros solucionamos tal cosa, ¿vos podrías? Yo puedo empezar a preguntar y a extraer información justamente porque tuve un no, porque pedí, llamé a la acción y no. El hecho de llamar a la acción, creo que todos tenemos que prestar mucha atención en eso. Es algo que en toda negociación, la persona que no sabe llamar a la acción, es la persona que no logra buenos acuerdos. Si yo estoy acá, si yo no logro llamar a la acción, si yo no logro, es como que yo no sé si mi propuesta realmente está trabajando. ¿Viste? Cuando alguien te quiere mentir, ¿qué te dice? Ni que sí, ni que no. ¿Para qué? Para confundirte. Entonces tenemos que tratar de que no nos confundan, tenemos que trabajar de que lograr algo, lograr algo en concreto, y para eso pedimos. Para eso busco la necesidad, busco el problema, hago una propuesta, digo una propuesta, doy ideas, opciones que yo tengo preparadas, y de ahí pido. Porque si no, ¿para qué voy a empezar? Si yo no pido, es como que nunca voy a poder estar cerrando. Si yo no empiezo a entender ya claro, ya la claridad que yo necesito para saber cuáles van a ser los resultados, trabajar juntos, qué va a pasar si no hay arreglo, y cuál va a ser la victoria de ellos porque están logrando ese acuerdo. Eso es lo que yo necesito, ahí yo tengo que llegar. Y para eso nos hace falta la convicción de saber esa gran diferencia entre preguntar y pedir. ¿Quién acá no se había dado cuenta de esa diferencia entre preguntar y pedir? Y escríbame acá, la gente que está en YouTube, escríbame que lo estamos leyendo, lo seguimos. ¿Quién no se había dado cuenta de esa diferencia? ¿Por qué está esa diferencia que tenemos que trabajar siempre? Siempre, en saber qué. Y otra cosa, ¿quiénes de ustedes trabaja en una forma clara? Cuando ustedes preguntan, muchos creemos que preguntar es únicamente para, o contestar mejor dicho, es únicamente para tener un buen feeling con la contraparte, para que haya una armonía, y para que justamente la contraparte esté interesada en darme información y yo darle información. Entonces yo contesto, yo contesto las preguntas de ellos para eso. Pero algo importantísimo en mi respuesta es empezar a trabajar mis respuestas. ¿Para qué? Para cuando yo pida, ellos ya tengan indicios de lo que yo estaba hablando y por qué lo estaba hablando. ¿Quién me sigue en ese tema? Es un tema avanzado. ¿Quién me sigue? A ver, escríbame acá. Cuando yo estoy trabajando, lo digo de nuevo, cuando yo estoy trabajando con alguien, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo preguntas y también estoy contestando preguntas. Pero la clave está en contestar preguntas. Todo el mundo piensa que es una cuestión de reciprocidad. Todos los libros de negociación, todos te hablan de reciprocidad, reciprocidad, actuar la persuasión, actuar la reciprocidad. Pero, gente, seamos honestos, seamos inteligentes. En la práctica sí da eso, se da totalmente. Pero ¿cuál es lo más importante en la práctica? ¿Cómo se persuade? Yo persuado con buenas preguntas. Yo persuado con información. Y si yo quiero persuadir a la contraparte, yo tengo que empezar a darle indicios. Cada respuesta que yo tengo puede ser información clara de lo que está pasando, o puede ser información que yo estoy procesando para que él empiece a tener eso. ¿Quiénes de ustedes, en una discusión con su señora, con su marido, con sus hijos, en la discusión no han tirado un temita, no han tirado, no han comentado algo? ¿Por qué? Porque ese algo se va a convertir después en algo más grande. Durante la charla, esto es importantísimo, durante la charla, yo no solo contesto preguntas por contestar, contesto preguntas para que me dé ese tiempo de influencia. ¿Por qué la gente habla mucho en una negociación? ¿Cuál es el principal problema? Porque creen que hablar mucho es persuadir. Lo mejor que hay es hacer preguntas. La mejor forma de persuadir es, yo te doy información, pero te hago preguntas, para que vos caigas y llegues a la información que yo te podré estar dando. Porque, ¿qué pasa si yo te doy la información? Si te es tan fácil. Exacto, Nacho. Saber preguntar. Si yo lo hago muy fácil, el otro no se siente persuadido. Los mejores momentos de persuasión son cuando yo trabajo con el otro para que el otro me diga a mí lo que él piensa que debe pasar. Entonces, cuando el otro me empieza a decir a mí lo que él piensa, y yo tengo la oportunidad esa de empezar a compartir, es como voy a lograr eso. Y acá, ¿no es cierto? Hay algo que nos lo dijo Peter Drucker. ¿Quién conoce a Peter Drucker? Yo creo que acá, de los que estamos acá, todos sabemos quién es Peter Drucker. Ya ha muerto, pero Peter Drucker es una, uno de los, de las personas, del management, padres del management. Y él decía, el trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino es encontrar la pregunta correcta. porque en cuanto nosotros vemos una pregunta correcta, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos obteniendo la información correcta? ¿Estamos haciendo que el otro piense? ¿Estamos persuadiendo al otro a que el otro se dé cuenta de las cosas, por qué pasan las cosas y cómo van a hacerse las cosas? Eso dice mucho más, es mucho más poderoso que yo le pregunte a César, César, ¿estás de acuerdo con lo que estamos hablando? Y que César me diga, sí estoy de acuerdo, a que yo le diga, César, tenés que estar de acuerdo con lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque se siente obligado y probablemente César diga, no estoy tan seguro. Porque cuando a alguien lo apuran a que diga que sí, esa persona automáticamente quiere estar en control. ¿O no? Si yo le digo, César, vos tenés que estar de acuerdo en esto. Entonces, César le pongo incómodo, Nacho, vos tenés que estar de acuerdo en esto. Es distinto es que le digo, mira, lo que dice Peter Dracker tiene mucha lógica. Encontrar la respuesta correcta no es únicamente lo necesario, sino si yo quiero conocer a mi contraparte, si yo quiero comprender la necesidad, comprender el problema, yo creo que la pregunta correcta es lo que me va a llevar a entender, como dice Nolis, utilizando empatía. Y claro, se pierde la empatía totalmente, se pierde porque yo ya le estoy diciendo, y ese no, y ese sí, ¿a quién no le cuesta decir que sí? Pensemos por un minuto para cuando vayamos avanzando, qué más lindo decir que sí o que no. Los estudios demuestran que es mucho más fácil decir que no, porque si yo digo que no, yo me mantengo en control. Si yo digo que no, yo no me comprometí. Si yo le digo, sí, Nolis, está bien, sí, estoy de acuerdo. Yo ya perdí. A ver, Nolis, no estoy tan de acuerdo. Déjamelo pensar. ¿No? El sí condicional, exacto, o sí condicional, como dice Nacho. Tenemos que pensar, tenemos que trabajar en eso. El sí y el no, son dos elementos fundamentales que quiero que hoy desmistifiquemos, que hoy todos escuchemos, podamos discutirlo, podemos verlo. veamos cómo trabajar esos elementos. En toda negociación, y esto es en negociaciones avanzadas, en toda negociación, yo tengo que prepararme a pedir. Y vamos a practicar, tienen que practicar. Quiero decir ustedes, en la última negociación que tuvieron, anotó cómo van a pedir, cómo van a usar esa palabra. Che, me puedes dar el cheque. Che, podríamos cerrar el contrato hoy. sin tener miedo. Y en vez de pedir, en vez de hablar y decir las cosas, empezamos a preguntar. ¿Y cerraríamos el contrato esta semana? ¿Entendés? En vez de decir, dame el cheque ya. ¿Y qué te parece? Empezamos a divagar. ¿Y qué es lo que pasa con el otro? El otro dice, hoy, y si él no está seguro, imagínate yo. Entonces, empieza toda una cascada de problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Al momento de pedir, no nos mostramos con la confianza, con la sabiduría de decir sí. Por eso está en que esa pregunta, esa pregunta tiene que tener mucha fuerza. Acá donde yo tengo, y acá, cuando nosotros preparamos a nuestros clientes, preparamos a la gente en negociación, cuando estamos acá en el pedir, yo sé que el pedir lo va a acompañar con un resultado, un resultado muy poderoso. ¿Cuál voy a hacer? Yo cuando yo pido, yo ya sé las objeciones que normalmente tengo. Entonces, cuando digo, bueno, estás listo para cerrar este, yo sé yo, la persona está cambiando las ventanas de la casa. Estás listo para cerrar este contrato, son 60 mil dólares para cambiar todas las ventanas de la casa. Bárbaro. se pido, cerramos el contrato, me tenés que dar el 10% de anticipado ahora. Y entonces, hay un silencio ahí, ¿o no? Hay un silencio. ¿Y qué digo? El resultado, voy al resultado, comparo, mirá, con estas ventanas vas a tener energía, vas a tener, ahorro energía, vas a tener esto, vas a tener lo otro, estás ahorrando con la parte energética, vas a tener crédito en la parte tuya de estos impuestos. O sea, te hago los resultados tuyos a futuro. A futuro vas a estar más contento, a futuro tu casa se va a valorizar más, a futuro, a futuro empiezo a trabajar acá. Estos van juntos. Ustedes se dan cuenta cómo yo estoy planeando, cómo trabajo acá, pero en cuanto pido, yo ya estoy pensando en eso. Y pongamos el ejemplo este, pongamos el ejemplo de Thomas Edison. Obtuplicó sus ganancias. Él estaba vendiendo, Thomas Edison, estaba vendiendo una patente que él tenía, a esa edad tenía 22 años, era el Gold Stock Telegram Company, era una forma que los mercados, Universal Stock Printer, se comunicaban, se ven comunicando. entonces, GE era General Electric, en ese momento era General Electric. Yo estaba interesado en la patente de ellos para conectar todas las empresas en Wall Street, entonces, en New York. Entonces, él quería un número, ¿no? Él tenía un número en la mente, pero bueno, no se animó a dar ese número, empezó a pensar y empezó a entender, empezó a comprender que la contraparte lo valoraba. Y entonces, le dijo, ¿y cuánto me pagarían ustedes por los derechos de exclusividad? Le preguntó bien claro, ¿cuánto me pagarían ustedes? Eso hizo que él tenía un número y le dieron ocho veces más ese número. Entonces, el hecho de que nosotros aprendamos y estudiemos todo eso, se los digo, todo eso está en el libro, en Nunca temas negociar, los detalles de cómo lo hizo, qué hizo, que es importantísimo, importantísimo que empecemos a ver y empecemos a estudiar cómo otra gente trabaja, cómo otra gente lo hizo y cómo le resultó, porque lo mismo es lo que podemos hacer nosotros y todo se repite, no hay ninguna magia en eso. O sea, gente, para el que no me conoce, el que ha venido les damos una bienvenida para la gente nueva acá en el grupo nuestro de todos los martes, soy Pablo Linzoyen, soy experto negociador, fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, autor del libro Nunca temas negociar, acá están las universidades, estuve en Argentina, en Inglaterra y acá en Estados Unidos, más importante que eso, acá están, he participado en más de 10.000 negociaciones de los montos en negociaciones y ventas y, bueno, clientes con los que trabajamos, ¿no? Entonces, estamos en más de 30 países de acá de Estados Unidos y todos los martes es el horario favorito nuestro de poder estar en directo con ustedes, de que podamos compartir, de que podamos charlar todos estos temas, ¿no? De cómo nos afecta. La persona que empieza a negociar mejor es una persona que se hace mejor líder, una persona que genera, que sea más fácil seguirla, que sea más fácil que esta persona comprenda y entienda al otro. La parte de la inteligencia emocional crece cuando uno es un mejor negociador, ¿por qué? Por la simplicidad de que yo empiezo a comprender cuál es la necesidad del otro y eso es lo que yo quiero ver. Quiero entender antes de comprometerme, quiero entender lo que el otro quiere para poder, cómo yo puedo ayudar, cuáles van a ser mis límites, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, el no, estudiaré esa parte, todo esto genera y tenemos que ver el compromiso es un elemento clave en toda negociación y yo no me, y acá hay algo que es interesantísimo destacar, que el compromiso es uno de los puntos más importantes en toda negociación y no así la confianza. Mucha gente cree, yo no puedo negociar con esta persona porque yo no le tengo confianza. ¿Qué me interesa? ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes que han negociado con alguien que no le tienen confianza? Pero gracias a ese compromiso, gracias a elementos que tienen en común, gracias a eso es que ustedes han logrado un compromiso y ese contrato vale. ¿O no? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando yo, es más importante para mí buscar el compromiso, hacer preguntas buscando el compromiso y no hagan preguntas, no pidan para buscar la confianza. Mucha gente se equivoca acá y creemos siempre que lo que yo necesito para ser un buen negociador es confianza y es la estupidez más grande que van a escuchar. ¿Por qué? Porque entonces ¿cómo hacemos que los divorciados logren acuerdos? ¿Los logramos a los acuerdos? De gente divorciada, pareja divorciada porque tienen algo en común, los hijos. Entonces, el compromiso está por los hijos. Tenemos que buscar ese compromiso, tenemos que estudiar. Entonces, si ustedes entienden, si ustedes ven, si vos ves eso, yo quiero que tu pregunta, tu llamado a la acción sea buscar ese compromiso y dejar de buscar la simpatía. La simpatía te da nada, nada. La simpatía es un problema psicológico tuyo que tienes que ir a solucionarlo con un psicólogo, pero en la negociación no tienes por qué estar buscando simpatía. Tienes que buscar compromiso. yo soy bueno, oh, oh, no, a nadie le interesa eso, a nadie, y el otro se va a hartar de vos. Oh, y ustedes vieron eso que tratan de que todo el mundo los quiera, todo esto, lo otro. Entonces, ¿qué buscan? Buscan que el otro les dé la confianza y eso es innecesario. Tenemos que aprender a pedir para lograr el compromiso. Tenemos que aprender a pedir para lograr ese no. Tenemos que aprender a pedir para que ese sí falso empiece a conversarse en algo, sí, me parece bien ahora. Ahora estoy comprendiendo, ahora sí. Ahora estoy cómodo porque me siento que puedo hablar con vos, Pablo, porque me siento que puedo hablar con vos, Hilario, Hugo, ahora sí lo veo, entonces sí, avancemos. Avancemos desde acá. Tenemos que buscar esa parte. La confianza es algo que siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar a trabajar mejor la confianza, totalmente. Yo no estoy negando la confianza, lo que yo quiero es que como buenos negociadores nos damos cuenta de que las preguntas mías no sean para buscar esa simpatía, esa confianza. No sean esas preguntas que no tienen sentido. Yo tengo que hacer preguntas, tengo que pedir para lograr ese compromiso, para lograr romper, para lograr obtener esos no que él se siente en control y yo poder empezar a trabajar en cómo hago que se dé cuenta de que yo soy la mejor alternativa. Porque son cosas que uno no se da cuenta y uno cree que son porque nos parecen normal, nos parece que necesitamos la confianza. ¿Por qué? Porque no nos gusta negociar con alguien que no tenga confianza. Todos creemos que estamos preparados para ir a preguntar, para ir a pedir y cuando vamos, vamos y preguntamos si te parece, te parece y damos y la boca nuestra, el tono nuestro, el cuerpo nuestro, todo, está todo en duda, está todo en duda. Entonces, ¿qué le pasa al otro? Dice, no, no, salí de acá, salí de acá o no. No, salí de acá, no, no. ¿Por qué? Porque quiere estar en poder, porque necesita tener control. ¿A quién de ustedes le gusta ir a negociar? ¿Quién de ustedes le gusta ir a negociar y perder todo el control de la negociación? Que el otro haga con ustedes lo que el otro quiera y que el otro pueda decirle a ustedes, sos un flor de estúpido, así que voy a hacer lo que quiera con vos. ¿Te ha pasado eso? Estás en una negociación y el otro dice, mirá, sos un flor de estúpido, así que yo voy a hacer lo que yo quiera con vos. ¿Cuál es la forma en que nos defendemos? Yo me puedo parar e irme o yo puedo decir no, no, todavía no estoy de acuerdo, todavía no entiendo y eso es lo que yo tengo que hacer. El héroe, el héroe, la persona más importante en mi negociación es justamente el héroe, es la contraparte. En una película el héroe es a quien todos tenemos que prestar atención y tenemos que solucionar, tenemos que ver qué es lo que quiere el héroe. En la negociación es lo mismo, en la negociación yo tengo que ver y el héroe que use el no y tenemos que dejar lo que use el no, dejar lo que use el no y no ser sensibles, no decir, oh, me dijo que no, oh, oh, no, tenemos que dejarlo, que se sienta en control, que se sienta con poder, nosotros tenemos que trabajar de forma tal, de ver cómo y por qué lo dice, dónde está, dónde están los puntos de sensibilidad, en qué tengo que trabajar más, no buscar simpatía, buscar empatía, empáticamente comprender el dolor de él, empáticamente comprender qué es lo que está buscando, por qué quiere, cuáles son las ambiciones de mi héroe, cuántos de ustedes ha ido a una negociación a buscar las ambiciones del otro, tenemos que buscar las ambiciones o los dolores del otro, si ustedes descubren eso, ustedes empiezan a tener control real, por más que el otro día hay que no, eso tenemos que buscar, tenemos que darnos cuenta que ahí está, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros dividimos el pastel, tenemos la mayor parte, entendemos cómo juega, dónde están, muchas veces estamos, no nos damos cuenta y seguimos y lo único que queremos es que se termine la negociación porque no sabemos dónde estamos, si nosotros seguimos es el proceso, si seguimos los distintos pasos, ahí es donde empezamos a aprender y tenemos que aprender a tener elementos, estos elementos en cuenta, el cómo, es decir, la forma en que voy a realizar esa solicitud, cómo te parece que puedo hacer esto, cómo podríamos hacer esto, yo le estoy pidiendo lo otro, la opinión, busquen eso, estoy, estoy en cierta forma pidiendo claramente cómo, para qué, para empezar a escuchar, para empezar a entender y los quiero dar, quiero compartir con ustedes esto, estas preguntas las aprendí de Chris Boss en un curso privado de Chris Boss en New York y bueno, fíjense, esta es una traducción nuestra, ¿qué es lo que te parece que no trabaja bien para ti? Fíjate cómo está usando el no, lo ven al no, ¿no? Se dan cuenta, está en el libro, está en mi libro, lo puse porque esto no está en el libro de él, entonces lo quise poner en nunca temas negociar para que estén, porque esto es una de las cosas que él aprende, que él ve y que en todos los cursos realmente le pone muchísima importancia, creo que vale oro esto y las mismas preguntas utilícenla, ¿qué es lo que te parece que no trabaja bien para ti? La misma pregunta la podemos utilizar mañana, hoy mismo, negocien con la señora ahora a la noche o con el marido, ¿quién limpia los platos? Le dicen, ¿qué te parece que no trabaja bien para ti? Claro, ¿quién saca la basura? ¿qué es lo que hace falta para que podamos hacerlo? Parece que hay algo que le molesta o que te molesta, como quieras hablar, ¿no? ¿Ven el no? El no, el no es, entonces, ¿qué dice el otro? No, 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 este, hay varios temas que yo quiero ver, pero le estoy dando la posibilidad al otro que se sienta como, copien esto, sáquenle foto, por favor, esto, compren el libro, nunca temas negociar, búsquenlo en Amazon, tengan esto, márquenlo, escríbanlo, libro, este es un manual para ustedes, les sale baratísimo el costo de imprimir estas páginas para que lo tengan todo junto, escríbanlo, página 136 para todos los que lo tienen, márquenlo ya mismo, antes de ir a cualquier negociación, lean esas preguntas, parece que si arreglamos arreglamos este problema, podríamos conseguir un acuerdo, no, no, le doy el no para que el otro diga, no, no, sí, sí, ese no ayuda a que el otro se siente en control, y que es lo que queremos, estamos buscando que el no se siente en control, estamos buscando que ese no sea lo que al otro le hace sentir bien, ¿cuántas veces ustedes le han dicho que no a sus hijos? No porque quieren decirle que no, porque saben que los hijos son los héroes de ustedes, pero sino que es porque ustedes quieren pensarlo más, quieren procesar, o cuántas veces le has dicho que no a un empleo tuyo, no porque quieras decirle que no, sino porque, a ver, te estás procesando, tenés que entender más lo que está pasando, y si que sí, ¿qué pasa cuando decimos que sí, y después decimos que no, se cae la credibilidad nuestra, pero qué pasa cuando nosotros decimos que no, y después decimos que sí, aumenta la credibilidad, o no, ¿lo habían pensado eso? ¿Lo habían pensado? Si yo quiero aumentar mi credibilidad, me conviene decir que no, y después digo que sí, aumento, pero si digo que sí, ¿a quién de ustedes tiene hijos que tienen 15 años, 16 años, 13 años, y le han dicho que sí primero, y después se dan cuenta que hay que decir que no, ¿en qué problema se han metido? No, teenager, ¿no? ¿en qué problema te metiste? Porque cuando le decís que sí, tienen todo el poder del mundo, cuando le decís que no, siguen trabajando o te siguen trabajando, siguen en las negociaciones, tenemos que darnos cuenta en eso, para nosotros trabaja, para nosotros darnos cuenta cuáles son las mejores formas de acción, qué es lo mejor que nosotros podemos hacer, gracias Nacho, ¿quién más? Nacho, el único que tiene hijos acá, son todos, son todos, Norberto, no, no quiere, Norberto tiene hasta, yo creo que la hija de Norberto es demasiado buena, es demasiado buena, no te ha pasado nada, no te ha pasado nada, ojalá, no, pero todos tenemos que pensar en eso, todos tenemos que pensar en cómo, en cómo el control, en qué preguntas, cómo voy a llevar adelante, por favor, tomen nota de esto, anótenlo en el libro, página 136, busquemos tener, las preguntas inteligentes, nos hacen parecer inteligentes, muchos de nosotros acá, no somos inteligentes, y entonces el secreto es, ¿cómo nos podemos hacer pasar por inteligente? Haciendo preguntas buenas, hay otro, no hay más, no hay más, no hay más gente, no hay más, hagan preguntas inteligentes, y van a lucir, en una forma inteligente, y qué va a pasar, una pregunta inteligente, persuade, una pregunta inteligente, y el otro contesta, me lleva a un lugar, que yo quiero, como decía Peter Drucker, la pregunta es la clave, la clave es la pregunta, la clave es hacer que el otro, diga lo que yo quiero que diga, con sus palabras, y me dé, lo que yo quiero que él me dé, con sus intenciones, ahí está, y no lo logramos, insistiendo, y tratando de buscar ese sí, ese sí nos puede salir mucho más caro, de lo que hay, tengamos presente, la importancia que tiene, en que, un buen pedir, persuade, un buen pedir, te despierta, ese no, ahora ustedes se dan cuenta, que yo estoy pidiendo, yo me arriesgo, hago una buena pregunta, hago, cuestiono bien, pido bien, para qué, para que esa persona, me dé ese no, y ese no que me da, las objeciones, el que entiende, las objeciones del otro, el que tiene, realmente, mayores de, armar en la cabeza, armar el acuerdo, y cuando uno entiende, lo que el otro, realmente busca, uno empieza a armarlo, y ahí es donde uno, puede ganar, y grande, a lo grande, y quién es responsable, del ganar, ganar, el otro, o ustedes, quién me contesta acá, Norberto, quién es responsable, del ganar, ganar, el otro, Rafael, quién es el papá, de Rami, quién es Martín, Nacho, quién es responsable, del ganar, claro, cada uno de ustedes, es responsable, del ganar, ganar, es mentira, que el otro, se va a preocupar, por ustedes, es mentira, si no se lo han dicho antes, les pido disculpas, yo lo estoy diciendo ahora, es mentira, yo tengo que ser responsable, de buscar ese ganar, ganar, y les digo, el libro está, en el audio del libro, lo pueden buscar en Amazon, busquen, el suplemento, es espectacular, el suplemento, les va a ayudar muchísimo, esto es, para el liderazgo, esto es, para cualquier profesión, que vos tengas, esto te da un plaz, esto te ayuda a comunicarte, te ayuda, no solo en la parte personal, sino, en la parte grupal, colectiva, no, en la negociación, entonces, estamos todos de acuerdo, que es un gran error, es un gran error, el presionar por el sí, la gente que presiona, únicamente por el sí, ¿por qué? porque te van a decir, mientras más presiones por el sí, más desconfianza van a tener, mientras más les des, la posibilidad de que digan que no, más fácil va a ser, para eso, cuando uno va de pesca, cuando la gente va de pesca, cuando llegan al río, llegan con la música, todo trapo, tirando piedra al río, y armando lío, o llegas bien calladito, callado, nadie hace ruido, la radio está, ¿por qué? porque no querés que el otro, que los pescados, los peces, se ahuyen, cuando, todo nos pasa lo mismo, tenemos que trabajar, el sí presiona, tenemos que trabajar inteligentemente, tenemos que trabajar, tenemos que hacer preguntas, tenemos que animarnos, a pedir, para que nos digan que no, y empezar a estudiar esas objeciones, y cuando yo estudio esas objeciones, algo que, por ahí es un error muy común, de novatos, de gente que está, cuando te dan las objeciones, no te claves a discutir, las objeciones, está bien que el otro piense distinto, que uno, no te claves, no, no trates de demostrarle al otro, que tenés que discutir, que tenés que ganar, todas las instancias, es mucho más sabio, que vos te des cuenta, y que digas, mira vos, que buena es la forma esta de pensar, yo no había visto esto, lo otro, pero, y déjalo ir, por ahí, discutimos, trabajamos todo, todo tiene que ser tan perfecto, no, podemos cerrar muchos acuerdos, sin ver, ojo con ojo, pero ver, que, el compromiso, hacia donde voy, eso es lo que importa, todo el mundo sabe, que tenemos que trabajar, en todo acuerdo, tenemos que saber trabajar, cuando discutís con tu marido, cuando discutís con tu mujer, cuando discutís con los chicos, cuando discutís, no tenés que saber, cómo es, cuando discutís con tu socio, en cómo dividís, la torta, no tenemos que saber, no tenemos que estudiar, tenemos que darnos cuenta, de que ahí está, el acuerdo está en eso, y el acuerdo está en que, en que lo vayamos, este, haciendo, y bueno, este, sabemos bien claramente, que, este, esto es, es una trampa, es, tenemos que, tenemos que ver, que no, tenemos que, para llegar al acuerdo, vamos, vamos a eliminar, vamos a ver, y para llegar a ese sí, que nosotros queremos, para llegar a ese momento, de gloria, que nosotros queremos, vamos a tener que, trabajar con esos no, vamos a tener que preguntar, y, cuando pregunten, yo quiero, hacer la distinción, una distinción, más grande que hay, tenemos que trabajar, para, que la persona, sea, llamada, a la acción, como quieras, pero llamada, a la acción, entonces, para eso, tenemos que trabajar, para eso, hicimos, el, el, la propuesta, de forma tal, de que la persona, la escucha, porque tiene, nuestras palabras, y para los que están acá, no se olviden, el libro, nunca temas negociar, salimos a Amazon, Best Seller, una vez, y bueno, escribí tus comentarios, si lo tenés, por favor, escribí tus comentarios, acá en Amazon, ingresá a Amazon, y lo escribís ahí, lo que tenés que hacer, este, te pide ahí, escribí tu opinión, pones tu opinión, y me escribís, acá está mi teléfono, miro transparente, 412-915-5483, me escribís al WhatsApp, que yo quiero tener una reunión, uno a uno, con vos, quiero ayudarte, a cómo podés maximizar, los conocimientos de este libro, cómo podés maximizar, tu forma, porque todos, lo más importante, es que, el método, se adapte a uno, no que nosotros, nos adaptemos al método, lo único que tenemos que hacer nosotros, es ser conscientes, de seguir un método, el método, da resultados, lo que no da resultados, qué es lo que es, la ansiedad, la ansiedad, no nos da resultados, no nos deja pensar, tenemos que seguir, un método, sigan un método, siguiendo el método, es cuando, más resultados, uno obtiene, y no, estar pensando, en los resultados, lo que buscamos, en toda negociación, al principio, buscamos, tener confianza, entonces, como Pablo, pero, decís que la confianza, no es importante, para qué buscar la confianza, entonces, veámoslo, el tema ese, porque, preguntar, pedir, todo esto, es justamente, trabajando, y analizando, esta parte, cuando yo, empiezo una negociación, qué es lo más útil, que puedo hacer, primero, seguir un proceso, y segundo, en ese proceso, trabajar, en cooperar, que ambas partes, empecemos a cooperar, para que veamos, cuáles son las sinergias, para que veamos, cómo podemos ampliar, el pastel, para que veamos, cómo podemos ampliar, la torta, y ver qué otras cosas, podemos hacer, y qué otras cosas, tienen valor, para ambas partes, entonces, dos, más dos, da siete, ¿por qué? porque hay una sinergia, hay otra, entonces, me sirve esto, el dilema, el gran problema, de muchos negociadores, es que, en el momento, en que ellos, no pueden conseguir, esa confianza, es que no pueden conseguir, y confunde la confianza, con simpatía, con, no es lo que hoy, que el, que mi otro cliente, me trata mejor, que voy, confunde, confunde eso, y entonces, ahí, se descarrilan, y se desmotivan, a hacer una buena negociación, y todos podemos lograr, excelentes negociaciones, sabiendo pedir, sabiendo estudiar, sabiendo trabajar, en un proceso, sabiendo operar, sabiendo estudiar, sabiendo, avanzar, y lo que voy a lograr, es el compromiso, no la confianza, la confianza, si está, es bárbaro, yo les decía, como, cuando, cuando, haces un asado, te hace falta la sal, no, para hacer el asado, no, pero, lo hace mejor, al asado, sí, hacemos un poquito más, un poquito más, este, eh, atrevidos, te hace falta el vino, en el asado, no, si hiciste asado, pero bueno, pero lo hace mejor, el vino, la cerveza, lo que te guste tomar, hace mejor, el gusto de la carne, el gusto del asado, del momento, entonces, se complementan, pero tenemos que pensar, en que no nos hace falta, y tenemos que trabajar en eso, para seguir adelante, en cualquier negociación, el secreto está, en el tipo de preguntas, en cómo trabajas, en cómo hacerlas, cómo vas a pedir, cómo vas a llamar a la acción, cómo vas a trabajar en eso, esos son puntos claves, importantes, gente, pasa horas, hablando de confianza, no, veamos, anotaron todos, las preguntas que tenemos, el libro tiene, este, 110, ciento y pico de preguntas, búsquenlas en el libro, tienen todos, anoten cada una de las preguntas, en muchos capítulos, pongo preguntas, ¿por qué? Porque es clave, es clave, 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 que tengamos, esas preguntas a mano, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, quiero que utilicemos, a pleno, el hecho, de, pedir, empecemos a pedir más, practiquemos, nos miremos, en el espejo, trabajemos, en cómo estamos pidiendo, cómo podemos, hacer, que lo que pedimos, es lo que nos va a dar, y acuérdense, que el hecho, de que nosotros, pedimos, esa pregunta, es algo, más persuasivo, de lo que nosotros, creemos, hay gente, que te va a estudiar, y te va a analizar, no por lo que decís, sino por, lo que pedís, cómo lo pedís, las preguntas que haces, eso, educa más, el tono de voz, en la posición corporal, eso, nos educa más, pero gente, un fuerte abrazo,